Hay Maristia Scuder con nosotros ya para hablar de la materia económica, doctor. Bienvenido. Buenas noches. La República Dominicana es un receptor neto de remesas. En el año 2014, los dominicanos residentes en el exterior, Leas, Estados Unidos, España, Puerto Rico, entre otros países, enviaron 4.571 millones de dólares. Las remesas tienen un peso importante en la demanda agregada interna. Al comparar con el Producto Interno Bruto, se obtiene que las remesas representan un 7.1% del PIB. En otras palabras, las remesas permiten aumentar el poder de compra a los dominicanos, en particular de los segmentos de menores ingresos. El Banco de España estimó que en el año 2014, la República Dominicana recibió remesas provenientes de ese territorio por un monto de 406 millones de euros, equivalente a 454 millones de dólares. Esa suma registró un incremento de un 8% con relación al nivel alcanzado en el año 2013. Esa variación pone de manifiesto que los dominicanos que allí viven se están beneficiando de la recuperación de la economía española. Las autoridades deberían promover que una parte de esas remesas se pueda convertir en proyectos de inversión. Esto ayudaría a que tengan un mayor impacto sobre el crecimiento económico, pues estimularía que los ingresos se multipliquen en el futuro. De esa manera, mejoraría la calidad de vida de los dominicanos, reduciéndose así la incidencia de la pobreza. Buenas noches. Buenas noches, doctor Jaime. Que la pase bien. Aguantar, cuepus! 가운데! Vom!